Cuando escucho el nombre de Francisco Serrano, no puedo evitar pensar en oficio. Lo primero que se me ocurre decir es que es una buena obra, es hecha por un muy buen arte. Creo que a pesar de lo breve, fue fundamental también para entender emociones de rigor, disciplina, ética de trabajo que transmitió Pancho. Se trasciende cuando la obra vale la pena, no es que uno trascienda, lo que trasciende es la obra, no nosotros. Yo te diría que la arquitectura, al final de cuentas, es la construcción hecha arte. La arquitectura tiene que ser arte, es el arte mayor. Yo creo que es un arquitecto que seguro deja escuelas en la arquitectura contemporánea, ha jugado un rol muy importante, como mencionaba, desde las embajadas, las escuelas. Yo creo perseverancia, creo que es lo que tiene cualquier arquitecto, persevera en el trabajo constante. Pancho tiene dos virtudes que creo que no muchos arquitectos tienen. Una es el sentido del humor y la otra es la generosidad. Y eso para mí son dos aspectos fundamentales para cualquier arquitecto, para cualquier ser humano. Y creo que independientemente de que lo primero que me viene a la mente siempre ha sido oficio, porque es clarísimo a través de los años que lo ha machacado y machacado y machacado y se ha vuelto una escuela en ese aspecto. Lo que siempre he dicho es que el trabajo que yo he realizado siempre es un trabajo de grupo, de más de uno. No soy yo el único, sino dentro de las obras que he hecho las hacemos más de uno. Igual es el trabajo que hago con Susana García y con Pablo Mijo, el que he hecho con Teodoro, o antes con Teodoro y Abramo, o con Aurelio Muño. Yo creo que el arquitecto es una profesión de servicio que se hace con un gran grupo. Un grupo en el que participan más arquitectos, si es el caso. Y si no participan ingenieros de otras disciplinas, participan arqueólogos, pueden participar antropólogos, sociólogos. Cada quien que actúa en una obra determinada, siempre es su obra. El albañil si va con su hijo y le dice, mira, aquí estuve yo trabajando, esto lo hice yo. El plomero dice lo mismo. El calculista dice, mira, esto lo calculé yo, esto es mi edificio. El interior va a hablar de muchos años. Y ahí se puede ver su resultado de todo. Yo que lo aprendí como arquitecto, pues de repente es un tema de profesionalismo. Es como un arquitecto de los más íntegros que conozco, donde es lo que hace. Otra virtud de Pancho es su capacidad para colaborar. A lo largo de más de 40 años, Pancho ha logrado trabajar con algunos de los arquitectos más importantes y los escutados de México. Yo recuerdo con mucho cariño ese colaborador que duró mucho ese año. Yo diría que la arquitectura se disfruta o se sufre dependiendo de cada quien, ¿no? Pero que la arquitectura forma parte de estos tabiques que van haciendo en la ciudad, pues nos guste o no nos guste, lo hacen. No, yo creo que cada obra es la buena. Y si no te sale buena, pues te dan la tristeza o no. Pero más bien siempre estás convencido del trabajo que estás haciendo en este momento. Lo estás haciendo y así lo hacemos siempre. Lo mejor que se puede dentro de este grupo que estamos trabajando. Cliente, arquitectos, ingenieros o cualesquiera otra disciplina adicional que participen.